Joutuberos, para poner esta imagen de forma contraria es muy fácil de hacer con Photoshop 2018 que aparece de esta forma. Para poner una imagen dentro del programa pulsamos la pestaña abrir, buscamos y destacamos la imagen que vamos a usar, pulsamos la pestaña abrir y la imagen aparece en la ventana principal. Para poner esta imagen de forma contraria pulsamos sobre la pestaña imagen, damos un clic sobre la pestaña rotación de imagen, pulsamos sobre la pestaña voltear, lienzo horizontal y la imagen ahora aparece de forma contraria. Para guardar la imagen pulsamos en archivo, damos un clic en guardar como, en la pestaña nombre ponemos mi primera imagen editada, en la pestaña tipo elegimos el formato PNG que es el más liviano de todos, damos un clic en guardar y en esta ventana pulsamos en ok y en el escritorio ha aparecido la imagen editada, así de fácil y sencillo. Suscribiéndote a nuestro canal, Youtube te avisa si hemos subido otro nuevo video. Pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo se hacen las imágenes que no tienen fondo ni nada detrás y este link para aprender a solucionar el porqué algunas herramientas en Photoshop 2018 desaparecen o aparecen y este link para aprender cómo cambiar el color oscuro de Photoshop 2018 y este link para aprender cómo usar la herramienta tampón de clonar de Photoshop 2018 y 8 y 8